La Coral San Juan Bautista de Coín ofreció en la noche del pasado viernes su tradicional concierto... ...para conmemorar el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. La 32ª edición de este recital volvió a la Iglesia de San Juan... ...con la interpretación de 15 obras seleccionadas del conjunto polifónico. Estamos aquí con un trabajo que hemos tenido que comprimir... ...porque empezamos en octubre y hemos tenido el mes y medio prácticamente... ...para preparar este programa, una antología de obras sacras, de obras profanas... ...obras antiguas, obras más modernas y bueno, le agradezco mucho su cumplido... ...de que el coro suene muy bien, por supuesto, manifiestamente mejorable... ...tenemos alguna descompensación, pero lo importante es detectar que el ánimo sigue intacto... ...y bueno, las ganas de trabajar y también la pasión, como se dice ahora, ¿no? La pasión que es una mezcla de ganas, de inspiración, de sudor también... ...porque hay que ir día a día trabajando, pues consiguen que estos resultados se puedan ofrecer... ...y que ustedes como público, como aficionados y como profesionales también... ...que sé que hay muchos músicos también en los espectadores, pues lo valoran de esta manera tan positiva. La Coral San Juan arranca con este recital su calendario de actividades... ...que va a continuar el sábado día 17 de diciembre con el concierto de Navidad... ...que será desde las 9 menos cuarto de la noche también en la parroquia de San Juan. El conjunto polifónico continúa creciendo y está abierto a nuevas incorporaciones... ...las personas interesadas pueden pasar por los ensayos en los salones parroquiales... ...los jueves de 8 a 10. Estoy sorprendidísima, que tengo que dar la gracia al pueblo de Coim... ...porque la iglesia ha estado a tope y no sé, es buena señal de que Coim sabe... ...que tiene una coral, que tiene ya una solera, que llevamos ya más de 30 años... ...y qué bueno que continuamos aquí. ¡Caudia, milifica, magnífica que ilusica! ¡Caudia, milifica, magnífica que ilusica!